Que se trabaje mucho, con mucho optimismo, porque he visto esta felicidad en tanta gente que necesita, he visto el movimiento económico, y en realidad ha sido un éxito esta fiesta. Buenas noches, exitosa desde Tumbes, el día de hoy se realizó lo que es la festividad de San Pedro de San Pablo, en el Día del Pescador, donde pues se ha realizado una festividad después de tres años. Nos encontramos con el señor Ventura Cruzara, que él es presidente del Comité de Fiesta, y también, pues, presidente de lo que es esta hermandad de San Pedro y San Pablo, don Héctor. Don Ventura, cuéntenos cómo se ha realizado el día de hoy esta fiesta, después de la pandemia, que hemos pasado, primer año que se retome este trabajo. Con mucho, con mucho éxito, porque hemos visto esa algarabía de la gente, de los moradores, de la gente que viene de Tumbes y diferentes sitios. En realidad, Puerto Pizarro se ha vestido de mucha alegría y con mucho optimismo de retomar sus labores que habían sido, se puede decir, afectados por esta pandemia. Hoy, el trabajo que se viene para reactivar el turismo, hemos podido observar, ¿cuánta cantidad de turistas cuenta, más o menos, que hayan llegado el día de hoy a Puerto Pizarro? Yo calculo que aproximadamente habrán habido unos diez mil, diez mil personas. Ahora, ¿qué se viene o cuál es el llamado que le harían las autoridades para seguir reactivando el turismo después de esta pandemia que nos ha golpeado tanto? Que se trabaje mucho, con mucho optimismo, porque he visto esta felicidad en tanta gente que necesita, he visto el movimiento económico y, en realidad, ha sido un éxito esta fiesta. Bien, muchas gracias, señor Ventura Cruzárate. Cabe mencionar también en lo que es la alcaldesa de Puerto Pizarro, también ha estado aquí. Vamos a ver, tiene algo más que agregar, señor Ventura Cruzárate. Sí, quiero respetar también y agradecer a la alcaldesa por habernos apoyado en estas actividades. Y, como vuelvo a repetir, se requiere el apoyo de todas las autoridades regionales, que también, y bien de cierto, nos han apoyado también. Y miramos que, en el futuro, lo que prevale es la unión, ¿no? La unión y esperamos que se siga apoyando siempre, ¿no? Bien, ha sido, don Héctor, el señor Ventura Cruzárate, aquí en lo que es la vía de Puerto Pizarro, donde ha participado también los emprendedores, grupos de niños y jóvenes emprendedores que vienen, han mostrado sus cualidades que tienen. ¿Qué tendría que decir ahí? ¿Cuál es el llamado, señor Ventura? Bueno, quiero a la vez aprovechar también para agradecer a todas las comisiones que fueron organizadas para llevar adelante esta actividad. Bien, muchas gracias. Eso es lo que tenemos que informar desde Tumbes, desde la vía de Puerto Pizarro, donde hace unos instantes ya ha ingresado, pues, a la iglesia el patrono de los pescadores, San Pedro Apóstol. Desde Tumbes informó Carlos Esteves, exitosa en los 94.3. La voz de los que no tienen voz.